Bueno y en Next amamos la cultura y cuando escuchamos mencionar Colón se nos vienen a la cabeza un sinnúmero de eventos, de actividades, la comida, el arroz con coco, la costa, Portobelo, el Cristo Negro y por supuesto también su música, el Congo. Justamente pues una familia, la familia Valencia, los hermanos Valencia quieren internacionalizar esta cultura tan llamativa y tan especial y están con nosotros hoy para hablarnos de la agrupación musical folclórica Sentimientos de Mi Tierra Colón. ¿Cómo no? Agrupación Folclórica Sentimientos de Mi Tierra. ¿Y traen la primera producción musical? ¿Cómo no? Cuéntanos un poquito. Bueno días, gracias por la oportunidad. Agrupación Folclórica Sentimientos de Mi Tierra ha elaborado pues un trabajo discográfico más reciente denominado Antologías Costeñas. Es un trabajo interesante que contiene ritmos y cantos diversos de la cultura Congo y pues hemos decidido pues hacer una aportación a este proyecto para la sociedad, para la comunidad con manifestaciones culturales de la cultura Congo para engrandecer primeramente el hecho folclórico como tal y dar a conocer elementos muy particulares de la cultura Congo mediante los ritmos y cantos muy particulares. Es con un sabor propiamente especial de nuestra agrupación. Los temas que vamos a escuchar en este disco son los comunes conocidos de la cultura Congo o hay temas inéditos de autores. ¿Qué es lo que se encuentra en este disco? Bueno, precisamente hemos querido elaborar un CD con temas que no han sido grabados. Hemos visto un sinnúmero de grabaciones o trabajos anteriormente elaborados pero nosotros hemos decidido hacer un trabajo totalmente diferente, una propuesta totalmente diferente. Tenemos dos temas con autoría y los otros temas son de manera inédita. Los temas que nosotros hemos presentado en nuestro trabajo discográfico Antologías Costeñas no han sido grabados anteriormente en ningún trabajo pasado. Interesante. ¿Cuántos músicos participaron en la elaboración del disco? ¿Cuál es la punta de lanza? Como no, interesante. Son cinco músicos que hemos trabajado en este proyecto. Tenemos a los tres tambores principales, el tambor quinto, el tambor seco y el tambor hondo, la caja. Y hemos involucrado la maraca, que es un instrumento que muy poco se desarrolla dentro de la cultura Congo. Adicional a eso, el tema de la punta de lanza es Melodén en Vida, que es de la autoría de la cantalante Eneida Yoli. Un tema muy pegajoso en ritmo de corrido, tambor Congo corrido. Y es un tema interesantísimo. La canción es totalmente pegajosa y muy rítmica para el deleite de la población en general. ¿La producción fue hecha aquí en Panamá? ¿Es netamente panameña? Correcto, es netamente panameña. Hemos grabado y masterizado aquí en Panamá y hemos enviado el trabajo para su complemento allá en Bogotá. Gracias a Dios ya está acá en Panamá y próximamente lo estaremos distribuyendo a la población en general. ¿Tienen un lanzamiento previsto? Sí, el lanzamiento lo tenemos previsto para el lunes 20 de noviembre en el Hotel San Diamond en la provincia de Colón. Y próximamente también para el mes de enero, si todo nos sale bien, estaremos realizando un lanzamiento en la ciudad capital para presentar este nuevo proyecto a la ciudadanía completa. Si alguien quiere adquirir el disco para escuchar y conocer un poquito más de la música Congo, ¿les contactan directamente ustedes? ¿Hay venta por internet? ¿Cómo hacen? Bueno, los números que nosotros tenemos a disposición y el espacio es sentimiento de mi tierra, AF, sentimiento de mi tierra, arroba gmail.com, que son nuestro email. Y nos puede contactar también mediante nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Google Plus, AF, sentimiento de mi tierra.com. También por nuestros sitios web, gentefol.net y folclorecolonese.com. Bueno, no hay excusa, está en todas partes, señores. Gracias, Luis Antonio Valencia por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted. Haciendo su especial invitación a los panameños para que disfruten de la música Congo. Gracias, Luis Antonio Valencia por estar con nosotros esta mañana.